Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos una vez más a este su canal Cúconos Latis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas, estamos aquí en la tienda de CVS y vamos a estar realizando las ofertas que tenemos para esta tienda que comenzaron el día domingo y se termina lo que es, domingo 22, termina lo que es el 28 de este mes. Entonces, bueno, vamos a estar realizando varias, varias ofertas por aquí, súper buenas y con unas mega ganancias. Así que, pues bueno, yo espero que ustedes las puedan aprovechar y vámonos a comenzar con estas ofertas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con el primer especial y es en este de las pastas colgate que nos dice que cuando compramos la cantidad de dos vamos a recibir cuatro dólares en una extra box y estas están por el precio de $3.99, están estas de aquí. Están estas de acá, ¿ok? $3.99, están estas de acá, $3.99, las Max Fresh de ahí abajo también, $3.99. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a estar llevando lo que viene siendo la cantidad de dos productos de estos, ¿ok? Yo me voy a estar llevando uno de estos de aquí y me voy a llevar uno de estos de acá, ¿ok? Entonces, $3.99 por los dos, un total de $7.98. Para estos productos recibimos cupones de $2 en los inserts de la semana pasada, $8.15 Smart Source. Vamos a usar dos cupones de esos, vamos a descontar $4, pagamos $3.98, pero recibimos $4 en un extra box haciendo estos dos productos completamente gratis. Así que, buenísima oferta para poder aprovechar aquí. Ya les enseño, permítanme por aquí, los cuponcitos. Perfecto, aquí están los dos cupones de $2, uno para cada uno de estos productos, así que, pues, ahí está, menos $2 en cupones. Bueno, decidí cambiarlo por estos productos porque estoy leyendo el cupón y dice que colgate Optiwine, NML Sensitive y Max Fresh. Así que, bueno, para no tener problemas con esos otros, me voy a llevar estos del Max Fresh. Cuando compren pastos dentales, por favor, traten de verificar la fecha de vencimiento. Estos caducan en el 2023, así que está súper bien la fecha. Ok, ahora vamos con otra oferta por aquí, que viene siendo oferta en cuidado del cabello. Esta oferta está súper buena. Yo, bueno, voy a estar haciendo esta oferta combinando varios productos por los cupones que me dio la máquina roja, aunque no son buenos, pero, ustedes saben que combinando los cupones, uno saca, pero todo lo mejor, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con este de aquí, que en este producto tenemos un glitch. Vamos a empezar. Estos productos de aquí, de los L'Oreal El Vive, están en el especial que cuando compramos la cantidad de dos, vamos a recibir $4 en un extra box y estos están en dos por ocho dólares, ¿ok? Y me voy a estar llevando dos de estos. Y para estos productos, este, tenemos este cuponcito que, bueno, yo no tengo el cupón de esta semana, así que voy a estar usando el de la semana pasada. Si ustedes tienen el de esta semana, pues les va a quedar muchísimo mejor y con mejor ganancia. Yo todavía no he recibido esos cupones, entonces, pues, bueno, es un cupón de $3. El que salió este fin de semana es un cupón de $4. Les voy a hacer con el de $4 porque sé que, pues, todas las personas ya deben haber recibido sus cupones. Aquí en mi área esos cupones no llegan. Entonces, pues, bueno, miren, $8 menos $4. Nos toca pagar $4. Nos regresan dos. Nos quedan en dos. Dividido para los dos. Un dólar cada uno. Bueno, pero en esta compra hay un cupón digital también que está funcionando para estos productos, que es el mismo cupón de $4. Ya se los enseño. $8 menos $8 en descuentos. Pagamos cero. Nos regresan dos dólares. Nos queda esta compra gratis y con ganancia de dos dólares. Este es el cupón de $4 que está haciendo Glitch con estos productos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agregando esta oferta de aquí, ¿ok? Esta oferta de aquí dice que cuando nosotros compramos la cantidad de dos productos, vamos a recibir $5 en un extra box. Entonces, bueno, estos están en dos por $15. Yo me voy a llevar la cantidad de tres por el cupón que tenemos. Entonces, me voy a llevar dos de estos, ¿ok? Y me voy a llevar a uno de estos de aquí, ¿ok? Me voy a llevar la cantidad de los tres productos. Los dos me van a cobrar a $15 y el otro me cobrarán a $7.50, pues es lo que tengo apuntado aquí. Vamos a ver, pues al final, en cuánto nos dejan el tercer producto. Para estos productos, tenemos o teníamos, espero que ustedes lo hayan impreso, un cupón de $7 en la compra de tres productos y también este cupón lo tenemos digital. Estos dos cupones que están haciendo, pues, se están doblando. Así que aquí $15 más $7.50 pagaría $22 menos $14 en cupones, $8.50. Me regresan $5, me quedan en $3.50. Si ustedes aquí tienen algún cupón de $4 oven $18 en shampoo, lo pueden utilizar. Pagarían $4 oven $18, les quedan en $18.50. Descuentan $14 en cupones, pagan $4.50, les regresan $5, les quedarían gratis con ganancia de $0.50. Entonces, bueno, ahí está esa compra. Yo la voy a estar haciendo así y luego les explico cómo la voy a juntar, ¿ok? Voy a hacer esta compra de aquí también de los Hoblinks. Estos no nos están regresando nada. Recibimos cupones de tres en la compra de dos. Estos están en $2 por $6.00. Yo voy a usar, como les dije, un cupón que tengo de semanas pasadas porque no he recibido mis cupones. Entonces, pues, bueno, me voy a llevar un shampoo y un acondicionador en $2 por $6.00, ¿ok? Y yo voy a estar utilizando este cupón de $4.00. Este cupón ya está cadocado, pero, pues, es el que voy a estar utilizando, ¿ok? Entonces, $6.00 por los dos productos. $6.00 menos $4.00. Pago dos. No me regresan absolutamente nada por esta compra. Ahora, si ustedes usan el cupón de $3.00 para estos, se les va a doblar. Pero si usan este, se les va a doblar porque hay un cupón en la aplicación de $1.00 para... Ahí, ¿dónde está ese cupón? Ese no es. De $1.00 para estos productos. Pero si usan este de $4.00, no les va a funcionar este de $1.00, ¿ok? Bueno, ahora me voy a llevar la oferta de los productos estos de los Garnier. En estos, si nos están regresando, $2.00. Y la oferta dice, compras la cantidad de dos productos Garnier y recibes $2.00 en Extra Box. Y la oferta es así. Estos están en $2.00 por $7.00, ¿ok? Para esos productos, yo tengo, nuevamente, volvemos a lo mismo. Yo tengo este cupón de $4.00 porque, pues, no he recibido mis libros. Entonces, bueno, voy a usarlo así. No tengo ningún problema aquí en mi tienda. $7.00 por los dos menos $4.00 en cupones. Pago $3.00. Pero para este producto, aquí sí, como estamos llevando $7.00 en productos, para aquí sí se va a hacer glitch este cupón de $1.00. Entonces, pues, aquí vamos a descontar $1.00 más en cupones. Pagamos dos, recibimos dos, nos ganan estos productos completamente gratis. Espero no equivocarme ahí porque, pues, todavía no he pagado. Así que voy a ver cómo queda. A ver si es que, no sé, póngase en que sí se me hagan este de aquí. Y nada lo sé, nada lo sé. Entonces, bueno, véngase para acá con mamá, con mamá cuponera. Ahí está. Este es el que me voy a estar llevando. Y, bueno, vamos a ver aquí qué más voy a estar agregando a esta compra. Ya creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Déjenme en ver. Bueno, chicas, sumando todos los productos, me da un total de $51.00 a $0.48. Yo voy a estar descontando aquí lo que viene siendo $37.00 en cupones. ¿Por qué? Voy a estar descontando todos los cupones que les mostré en esta oferta. Y como aquí estoy llevando mucho shampoo, voy a estar descontando adicionalmente este cupón de aquí, de $4.00 en $25.00 en shampoo. Si ustedes quieren utilizar uno de $8.00 en $40.00, también lo pueden utilizar. Eso ya depende de ustedes, como ustedes quieran hacer la oferta, como quieran hacer la compra. Yo ese de $8.00 en $40.00 sí lo tengo, pero este cupón yo lo voy a dejar para otra oferta. Otra oferta, ahí está, es uno de $8.00 en $40.00. Pero este, pues bueno, aquí si yo utilizaría ese, no usaría este de $4.00 en $25.00. Y esta compra a mí me quedaría con ganancia de $7.00. Déjenme les explico por qué. Bueno, primero les voy a explicar que voy a usar el de $4.00 en $25.00. Serían $51.00 con $48.00 antes de cupones, $37.00 en cupones. Por esta compra me toca pagar $14.00 con $0.48.00. Pero me van a regresar lo que viene siendo este, dos de este, me van a regresar lo que viene siendo dos de este, me van a regresar cinco de este y me van a regresar cuatro de este. Así que me van a regresar la cantidad de $15.00 en Extra Box. Hasta ahí me queda gratis con $0.52.00 de ganancia. Pero como aquí ya estoy completando $30.00 para el Club de la Belleza, me van a regresar tres dólares adicionales, quedándome esta compra por $3.52.00 de ganancia. Ahora, si yo aquí quiero agregar este, mi cupón de $4.00, o sea, mi cupón de $8.00 en $40.00 sumaría $4.00 más. Me quedaría $7.52.00 de ganancia. Pero quiero hacer otra compra con ese cupón, así que mejor lo voy a guardar para aprovecharlo en otra oferta. Entonces estén pendientes del canal porque les voy a enseñar qué oferta voy a estar realizando con ese cupón. Entonces vamos a pagar esta compra y veamos qué tal nos va. Y bueno, mis chicas y mis chicos, ya salimos de la tienda. Y pues bueno, déjenme encontrarles por aquí. Y pagamos todos los productos, los colgate, todos los productos de los shampoos y todo lo demás. Y les voy a mostrar los cupones que se me aplicaron. Como les digo, para los del Garnier y de los Whole Blends, como yo tengo esos cupones de la semana pasada o antepasada, no sé, no recuerdo bien cuándo salieron esos que ya están vencidos, pero el de 3 y el de 4 creo que fueron los que utilicé. Sí, 3 y 4. No, 4 y 4. Si ustedes usan el de 3, sí se les va a hacer glitch con el de un dólar de la aplicación. A mí no me funcionó porque yo estoy utilizando esos de 4 dólares. Entonces yo ya sabía que si usaba uno más alto y como los productos están a 6 y 7 dólares, entonces no iba a funcionar. Entonces, pues bueno, ahí están los cupones. El de 7, bueno, ahí está, miren. Ay, ¿este de qué es? Ah, ya, este es el de L'Oreal, 7, 3, 4, 4, 4, 7. Aquí les voy a mostrar. Tengo dos cupones que se me hicieron glitch en los productos de L'Oreal, el de 7 y el de 4, ¿ok? Eh, como les había dicho, el de 4 para este y el de 7 para el otro. Los otros no se me hicieron glitch el de 1 y el de 1, pero no importa, no pasa absolutamente nada. Igual la compra me sigue quedando con ganancia o gratis como ustedes lo quieran ver. Ahí están todos. Yo role la cantidad de 10 y 14 centavos. Ustedes pueden rolar aquí 14 dólares para no tener que pagar de su bolsa. Yo no tengo extra box más pequeños. Tengo solamente de 10 y de 8. Entonces no quiero perder los extra box ahí. Entonces, pues bueno. Me dieron los 2 dólares por los fructix, los 2 dólares por los L'Oreal, 2 dólares por los fructix, 2 dólares por los L'Oreal, ¿ok? Me dieron los 4 dólares por las Colgate. Allí está. Y me dieron mis 5 dólares por los, ¿cómo se llama estos? Los L'Oreal, el Vive. Ahí está. Por los estos de acá, ¿ok? Entonces, pues es una compra súper fácil. Como les dije, yo tengo ese cupón de 8 en 40 y lo voy a usar para otra compra porque quiero aprovecharla mejor. Entonces, aquí está. Me imprimió otro cupón de 10 off en 70. Este cuponazo igual le vamos a dar fuego. Como saben ustedes, mis chicas, aquí estamos para arrancarnos con todos los poderes. Acabo de sacar de la tienda de CVS 3, 4, 5, 6. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 productos gratis y con ganancia. Pueden quedarles con ganancia de 3 o ganancia de 7 dólares. Ahí ustedes ya eligen si es que quieren usar el de 8 en 40. Si lo tienen, si no lo tienen, utilicen el de shampoo que yo utilicé y la compra nos va a quedar igual, totalmente gratis. Así que, bueno, ahora sí, mis chicas y mis chicos, sin más que decir, yo me despido. No se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.